Este anteproyecto de ley que yo he presentado es un anteproyecto muy importante. No tenemos nada en contra de los bancos, ni de ninguna institución financiera, prestamista. Lo que queremos hacer es justicia, y más ahora en pandemia, donde los remates, se hacen remates de casas, carros, fincas, y pues no hay quien pueda ponerle algo, el stop a los bancos, porque te rematan tu casa y te fuiste para la casa, te tiene que salir de tu casa. Entonces el anteproyecto que yo presento es muy claro. El banco te va a rematar, remátame, pero entonces pongamos dos peritos, uno ellos y otro nosotros, y en ese momento vamos a trabajar en la venta de esa propiedad, casa, carro, finca, lo que sea, y el banco, si yo le debía, ellos me prestaron 30.000 baluas, y yo le debo 10.000 baluas, vamos a vender la casa, remátamela, pero cobra tu 10.000 baluas y me regresa los otros 20.000 dólares que costan. A lo mejor la casa está costando a lo mejor 60.000 dólares, entonces le vamos a hacer un evaluo y que se venda al comercio, a lo que está en el comercio. ¿Este trámite la persona lo haría con abogado o cómo lo haría? ¿Cómo? ¿Lo haría con un abogado o la persona natural? Natural o perito y con abogado, depende cómo está el trámite. Oiga, hay fincas, hay carros, casas, y les digo una cosa, ahorita en diciembre que se termina, ¿verdad?, esta, la moratoria, esto va a ser una puerta, va a ser una avalancha de bancos tratando de secuestrar casas, de quitar fincas, ¿por qué?, porque la economía está golpeada para los ciudadanos, entonces lo que queremos es que se les pongan las reglas, no estamos en contra de los bancos, vendamos lo que tenga que ser y nos regresa la plata que tenemos. O sea, lo que usted quiere decir es que si hay un remate de algún bien, se le reconozca al propietario inicial, algo de la venta. No es algo, sino que lo pongamos en el mercado, el banco, si lleve 10 mil dólares, el banco cobra tu 10 mil dólares y te regresa lo otro a ti. Ahorita que están dando nada, es más, ahorita te secuestran tu casa y si valía 15 mil dólares y ellos lo vendieron en 10, todavía te quedan 5 mil dólares de deuda. Entonces, nosotros los panameños, usted, todo el mundo, podemos caer en un momento en ese problema y por eso estamos presentando este proyecto de ley.